Hombres armados incendiaron un taxi del municipio de Eluta sobre la carretera estatal Acayucan-Soteapan. Autoridades indagan sobre el paradero del conductor quien se presume pudo haber sido privado de la libertad. Este hecho se registró a las 20.30 horas de este lunes en las inmediaciones del fraccionamiento Santa Cruz-Ixuapan pertenecientes a los municipios de Soconusco y Acayucan. De un presunto accidente de trabajo es como falleció una empleada al interior de una tienda en la colonia Centro la tarde de este lunes. De acuerdo a testimonios, la mujer se encontraba trabajando en la bodega cuando maniobraba un montacargas, cuando sobrevino un accidente por el que presuntamente, en circunstancias aún extrañas, es como falleció alrededor de las 19 horas. Derivado de los patrullajes preventivos que realizan agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, se logró la detención en flagrancia de Brandon Israel N. justo cuando agredía a un comerciante y pretendía extorsionarlo. Los hechos ocurrieron en la avenida Juan Osorio López, Colonia Villas del Sur, cuando los oficiales detectaron a un sujeto agrediendo a un locatario. Un presunto indocumentado muerto y tres personas más heridas fue el saldo del accidente vial registrado la mañana de este lunes en la carretera Novotea-Pacozolacaque, a la altura del puente Coatzadós. Personal policíaco tomó conocimiento de la colisión reportada alrededor de las 11.30 horas, cuando el conductor del automóvil Chevrolet Beat perdió el control y acabó fuera de la cinta de rodamiento. Familiares reportan la desaparición de la estudiante Jesse Irlanda Márquez Toscoya, de 12 años, en Acayucan. Información recabada señala que la menor fue reportada como ausente cerca de las 12 horas de este lunes. Un joven que pasaba por un momento difícil decidió terminar con su propia vida al interior de su vivienda, donde fue encontrado por familiares que trataron de salvarlo, pero ya nada pudieron hacer. Una llamada al 911 fue la que alertó sobre este hecho ocurrido en la casa situada sobre la calle Rosaura-Santiago de la colonia Paso Nacional. Por presuntos delitos contra la salud y narcomenudeo, oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública lograron la detención de tres personas en eventos registrados en los municipios de Estaxoguitlán y Fortín de las Flores. Los ahora detenidos han sido identificados como Hugo Ernesto N., Anaí N. y Hugo N. Tres presuntos delincuentes a quienes se les encontraron 30 dosis de marihuana y bombas monotop fueron capturados por elementos de la SSP en Coatzacoalcos. Como parte de las acciones para el combate al delito, a través de la Policía Estatal se detuvo a Carlos Alberto N., José Antonio N. e Irving Adrián N. por presuntos delitos contra la salud. Una falsa alarma de un ataque a un negocio de refacciones eléctricas provocó la movilización de las corporaciones policíacas en Coatzacoalcos. Fue cerca de las nueve horas que se registró presuntamente este hecho en el negocio ubicado en la calle Juan Escutia y Constitución de la colonia Palma Sola. La tarde del domingo fue encontrado con vida al fondo de un barranco de la congregación La Concepción del municipio de Quilotepec, un adulto que estaba desaparecido desde el pasado viernes. De acuerdo a informes, el señor Margarito desapareció de su domicilio ubicado en la comunidad La Concepción. De al menos tres pantallas fue el botín que obtuvieron amantes de lo ajeno durante la madrugada de este lunes al ingresar a una casa de empeño situado en el boulevard José López Portillo de Nanchital. De acuerdo con los datos, el robo se dio aproximadamente a las cuatro horas. Agentes de la SCP detuvieron a dos hombres por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, pues les hallaron 40 dosis de la droga conocida como cristal. Los dos detenidos, quienes fueron identificados como Ángel Manuel N. y Juan Carlos N., son señalados por su presunta participación en la posesión y venta de estupefacientes en este municipio. Imagen del Golfo